Estos son unos Juegos Olímpicos muy importantes, son los primeros que va a celebrar Colombia teniendo Ministerio del Deporte, una promesa cumplida del presidente Duque, son unos Juegos que se debían haber hecho en el 2020, se hacen ahora en el 2021, la entrega del Pabellón Nacional es la entrega de toda una nación a esos atletas que corresponden con su trabajo, con su disciplina, para dar lo mejor de nosotros, así que son unos Juegos especiales y repito, porque se cumple la promesa del presidente Duque, creando el Ministerio y ayudando a que estos deportistas salgan adelante. ¿Cuántos deportistas estarán en estos Juegos Olímpicos? A hoy tenemos 56 clasificados, la expectativa es llegar a entre 70 y 75 antes de las justas, esperamos que estos Juegos Olímpicos sigan siendo lo que todos esperamos y es la unión de un país alrededor del deporte. ¿Qué expectativas traen con esta nueva edad? Bueno, nosotros queremos confirmar esas ocho medallas que dimos en Río, ojalá podamos llegar a dos más, dos preseas más es el objetivo principal, pero ha sido un año complejo, ha sido un año donde los deportistas han tenido que hacer sacrificios y como lo he dicho reiteradamente, son unos Juegos que se van a definir el día de la competencia.